Una noticia fuerte, extraña, Canadá registró la temperatura más alta de la historia de ese país, 49.5 grados centígrados, 49.5 grados centígrados en la temperatura del desierto del Sahara, pero en Canadá más de 150 personas han muerto súbitamente en los últimos tres días debido a esta extraña ola de calor. Por tercer día consecutivo, la localidad de Leighton, en la provincia de Colombia Británica, registra la temperatura más alta en años. Hasta el momento, el sistema meteorológico batió 103 récords de calor en los territorios del noroeste del país, una situación que también ha supuesto una amenaza para la salud de los ciudadanos. Los servicios de medicina forense de la provincia indicaron haber registrado 233 avisos de decesos, en promedio que se registran para el mismo periodo en tiempos normales. La policía de Vancouver está reubicando a decenas de agentes. Se está pidiendo a las personas que solo llamen al 911 durante las emergencias, ya que las muertes relacionadas con el calor han agotado los recursos de primera línea y han retrasado gravemente los tiempos de respuesta en toda la ciudad. Las altas temperaturas estarían relacionadas a un fenómeno conocido como cúpula de calor, en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la región. El calor es causado por un patrón de bloqueo atmosférico. Eso significa que estas temperaturas muy altas se concentran en un área en particular. Y normalmente tienes la corriente en chorro, que es este vaso cinturón de vientos de alto movimiento que mueve estos sistemas climáticos, pero no está sucediendo esta vez. Entonces es casi como un efecto de olla a presión. Tienes un calor muy, muy alto. La ola de calor extrema ha golpeado no solo a Canadá, sino también a Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró que esta situación está relacionada con el cambio climático. El cambio climático está provocando una confluencia peligrosa de calor extremo y sequía prolongada. Estamos viendo incendios forestales de mayor intensidad que se mueven con más velocidad. En la costa oeste, Seattle y Portland han registrado récords por días consecutivos. Autoridades locales están investigando alrededor de una docena de muertes en Washington y Oregon que podrían atribuirse a las altas temperaturas. ¡Gracias!